Bueno, estamos con Carlos Azaretti, desde Carlos Paz a Montevideo y a Free Time. En esta oportunidad venimos a decirles que tenemos muchas cosas para ofrecerles. En Semana Santa, que los esperamos porque muchos uruguayos aprovechan vuestro fin de semana para disfrutar de Villa Carlos Paz, como siempre, con lo que tiene que ver con la liturgia y lo que tiene que ver con el esparcimiento. Y bueno, después se viene el Rally Mundial, algo que es, algo como siempre, que es especial y que se realiza en la última semana de mayo. Y después ya, bueno, ya podría hablarles de junio, la ventaja del Papa no Paga como todos los años, de julio, donde vamos a vivir juntos la Copa América, donde vamos a tener el Festival de Jazz, donde vamos a tener el Festival de Tango. O sea, una ciudad como Villa Carlos Paz que le ofrece al amigo uruguayo un montón de cosas para todos los gustos, para toda la familia y para todos los bolsillos. ¿Cómo es recibir al Rally Mundial, nada más y nada menos, volver a tenerlo en Argentina? Y es importante que Villa Carlos Paz sea el epicentro del mismo, como siempre, para nosotros es una alegría y para ustedes el hecho de que quienes conocen todo el espectáculo y todos los pormenores y todo lo que rodea al Rally, bueno, vienen a Villa Carlos Paz a disfrutarlo. Saben que el Rally no solamente es el tema de la carrera, sino es todo lo que rodea la carrera. Es un espectáculo que cada vez tiene más condimentos, así que ojalá que, bueno, que más uruguayos vengan a visitarnos como todos los años. El Rally va a ser en mayo, ¿verdad? Sí. ¿Fechas? De semana el 27, 27, 28, 29, 30. De las mejores cosas que tiene Carlos Paz, se va a quedar gordo, es verdad. Pero si tuviera que numerar tres. Y si tuviera que numerar tres, yo diría que tiene un lago maravilloso. La ciudad toda es hermosa, una costanera para caminarla, para pasearla, para disfrutarla con ese paisaje realmente maravilloso. Y una movida especial entre la gastronomía, el teatro, los boliches y el casino que hace que la gente realmente lo pase muy bien. ¿Y la invitación está hecha entonces para disfrutar de Villa Carlos Paz? Sí, realmente decirle a aquellos que conocen Villa Carlos Paz que la red descubran, ¿no? Porque van a ver una ciudad que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, está mucho más lindo. Y aquellos que no, bueno, se han perdido mucho tiempo sin visitar una ciudad realmente hermosa. ¡Gracias!